Les pido que nos pongamos de pie. Vamos a invocar a nuestro Padre Celestial, pidiendo por la familia nicaragüense, pidiendo por nuestro país, oraremos por nuestras autoridades. Querido Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, el día de hoy desde este recinto reunirnos para darte gracias, Señor, por tu Palabra, la Biblia, la cual, Señor, es fuente de inspiración de vida, de vida eterna para la humanidad. Como Iglesia, Señor, te agradecemos por tu Palabra, la que sustenta y fortalece la vida de tu Iglesia y la que tus siervos usamos para orientar a tu pueblo, para orientar a la humanidad, a que te conozcan y que te amen a ti como el único Dios verdadero. Señor, hoy, Señor, desde este lugar, oramos por nuestra nación, nuestro país, Nicaragua. Gracias, Señor, por permitirnos nacer, vivir y crecer en esta tierra. Te damos gracias por ello. Oramos, Señor, para que tú traigas una bendición sobre esta nación, sobre cada familia nicaragüense, sobre cada autoridad de esta nación. Oramos, Señor, para que tú bendigas los distintos poderes del Estado, Señor, para que tú le des la gracia, la sabiduría, la fuerza, el entendimiento, el suyo, Señor, para dirigir los designios de este país conforme a tu plan, conforme a tu propósito. Oramos, Señor, para que bendigas la finanza, la economía de este país. Bendice, Señor, Nicaragua, desde el norte, el sur, el este y el oeste, Nicaragua te pertenece y está en tus manos. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.